hola qué tal sean todos ustedes bienvenidos a este canal en esta ocasión traigo para ustedes el grabado de fotografía que se llevó a cabo en un proceso aproximado de 32 minutos de un personaje muy particular muy importante dentro de la historia de méxico estoy hablando de benito juárez garcía como siempre te quiero dar unos datos curiosos quiero compartir contigo información relevante y también un resumen de la vida de este grande personaje de benito juárez garcía y vayamos directo al grano pues bien benito juárez garcía fue un político y abogado mexicano originario de la región de oaxaca es considerado uno de los personajes más importantes de la historia de méxico especialmente por su papel en la consolidación del estado mexicano moderno y en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas juárez nació en san pablo de la tau oaxaca en una familia humilde de origen indígena desde muy joven mostró aptitudes para el estudio y la política y logró ingresar en el seminario de oaxaca donde estudió para ser sacerdote sin embargo abandonó la carrera eclesiástica y se dedicó al estudio del derecho obteniendo su título de abogado en 1834 juárez inició su carrera política en oaxaca donde ocupó diversos cargos incluyendo el de diputado local y presidente municipal de su ciudad natal en 1847 durante la guerra méxico-estados unidos juárez fue nombrado gobernador interno de oaxaca y se encargó de organizar la defensa del estado ante las fuerzas estadounidenses en 1855 juárez fue elegido diputado al congreso de la unión y al año siguiente con el apoyo del partido liberal fue nombrado presidente de la corte suprema de justicia en 1858 tras el golpe de estado del general conservador félix zuluaga juárez se convirtió en el líder de la resistencia liberal y estableció su gobierno en veracruz iniciando así la guerra de reforma en 1861 juárez fue elegido presidente de la república en medio de una situación de crisis financiera y política durante su gobierno se promulgó la ley de reforma que establecía la separación de la iglesia y el estado y la expropiación de bienes de la iglesia también se promulgó la constitución de 1857 que establecía un sistema político democrático y una serie de derechos civiles y políticos durante su mandato juárez tuvo que enfrentar la intervención francesa en méxico que buscaba imponer un gobierno monárquico en el país juárez lideró la resistencia contra los franceses y finalmente logró expulsarlos en 1867 lo que se conoce como la batalla de juárez fue reelegido en varias ocasiones como presidente y ocupó el cargo hasta su muerte en 1872 su legado incluye la defensa de la democracia y los derechos de los pueblos indígenas así como la consolidación del estado mexicano moderno actualmente es considerado uno de los héroes nacionales de méxico y su imagen aparece en los billetes de 20 y 500 pesos ahora bien datos curiosos 1 fue el primer presidente indígena de méxico nació en una familia zapoteca en san pablo de lata o oaxaca en 1806 2 hablaba varios idiomas incluyendo el zapoteco el español el latín el francés y el inglés 3 fue el primer presidente en promulgar las leyes de reforma en méxico que establecían la separación de la iglesia y el estado 4 durante su presidencia estableció el primer registro civil en méxico lo que permitió a los ciudadanos obtener documentos de identidad como actas de nacimiento matrimonio y defunción 5 fue el primer presidente en establecer una universidad laica en méxico la universidad nacional de méxico hoy universidad nacional autónoma de méxico o unano 6 durante su infancia fue pastor de ovejas y aprendió a leer y escribir con un sacerdote local 7 en 1847 durante la invasión estadounidense de méxico fue capturado por las fuerzas estadounidenses y llevado como prisionero a nueva orleans donde fue liberado por un grupo de abolicionistas 8 antes de convertirse en presidente fue juez y luego gobernador de oaxaca 9 luchó contra el gobierno conservador y el imperio francés en méxico durante la segunda intervención francesa en méxico lideró la resistencia contra las fuerzas francesas y fue exiliado en nueva york 10 falleció en 1872 durante su quinto mandato presidencial siendo recordado como un defensor de la democracia la igualdad y la justicia en méxico bien estos son los datos y la información que quise compartir contigo en este vídeo como siempre tengo la cordial invitación de que si te agrada lo que ves le des un like y también te puedas suscribir para que puedas disfrutar de cada uno de mis vídeos por el momento es todo te invito a que te quedes hasta el final para que puedas ver el resultado de este grabado de fotografía de este personaje benito juárez garcía nos vemos en el próximo vídeo bye y